Logré largarla en la primera fila, donde largan todo, largaron casi 4.000 personas y ellas querían largar atrás, les dije no, tienen que aprender a largar en la multitud, sacarse el miedo porque son igual que nosotros, te acordás que dije que las voy a poner, corrieron 10 kilómetros, perfecta, llegué y las fui a buscar y venían por el parque, las dos, así que hicieron muy buena carrera y estoy contentísima por la experiencia que tuvieron. Bárbara, la verdad, muy buena carrera, muy buena la gente que fue allá, que todavía las felicitaron a ellas también y eso a ellas las agranda, las ponen en un círculo parejo, igualito a los demás y me encantaría que se unieran más chicos todavía, porque Trenquelauken tiene muchos chicos especiales y me gustaría que esos chicos puedan participar con esos eventos que hace Tinelli, carreras muy importantes, entonces que ellos también sean participes de cada uno de nosotros. Emma, ¿y en tu categoría saliste segunda, una muy buena carrera también? Gracias a Dios no me la esperaba, segunda, muy buena carrera para mí, puedo decirlo, corrí muy bien y muy contenta. Me decías que cada vez hay más personas en tu categoría y que eso es muy bueno. Claro, me encontré con una sorpresa antes de largar, había muchas señoras como yo, que estaban ya en estilo ya que están corriendo y eran de Chacabuco y venían de Chacabuco, de Tandil, de Olavarría, se unieron más y yo veo que hay más y eso me da alegría porque tenemos más para competir y mejorar, nosotros que somos de una edad ya avanzada, estamos mejorando la marca porque vienen cada vez unas más fuertes, como la que me ganó el 9 de julio. El año pasado me sacó 500 metros, esta vez me sacó 50. ¿El año que viene es primera? Estamos ahí, entonces hay que trabajarlo, como yo siempre digo, que los nacionales son para cargar más velocidad, pero ahora me doy cuenta que hay más gente que está compitiendo de mi edad y las aliento a todas que son de mi edad, que creen que está todo terminado, todo lo contrario. Estamos para darle guerra a los demás, que eso es mi lema, que alguien nos gane, pero que nos gane, que sea mejor, para eso trabajamos.